Está a punto de arrancar esta gira que, bueno, reconciliará musicalmente a Lucero y Mijares. Desde luego, pues ya saben que la prensa rosa de inmediato dijo que se habría recalentado, pero esto queda ya totalmente descartado porque Mijares ha presentado, pues, a la nueva dueña de sus quincenas. Es guapa, es guapa y responde al nombre de Guadalupe de la Vega. Y lo que sabemos es que es consanguínea, es decir, hermana de la dueña del club Bravos de Juárez. ¡Ándale! Pues mira, siempre le ponen novias a Mijares, pero a la mera ahora él como que nunca confirma. O sea, sí lo han visto con varias, no es la primera vez, que siempre dicen que son adineradas y todo, pero a la mera ahora... Sí, pero creo que con esta señora ya tiene un tiempo, ¿eh? Ah, sí, o sea, no es reciente. Se ve contento. Sí, se ve bien. Sí, pero bueno, pues cada oveja con su pareja porque Lucero tiene su novio. Y desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho y ahora Mijares pues va cambiando de acuerdo al modelo, a la época. El señor Michelle Curie, Michelle Curie Slim es el novio de Lucerito y esa señora... ¿Ya no han matado a Venaditos? ¿Ya no han matado a Venaditos? No, que yo sepa. No, no lo sé. O ya no sacan fotos. No lo sé. Porque a quien le gusta la casa, le gusta la caja, no lo va a dejar de hacer. Claro, totalmente. Bueno, ahora regresamos con más. Seguimos.